En el filo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas perfumó su corazón mariposas de alas negras volando en el galletón al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del fallador estrofa de betinotti resongando en las esquinas tristeza de chamuchina que jamás lo olvidará angustia de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en un bal sentimental mariposas de alas negras volando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del fallador mariposas de alas negras volando en la noche sombras que el viento mariposas de alas negras volando en la noche sombras que el viento